Según yo, hay como 277 mil 524 usos que le puedes dar al aceite de coco. Yo conozco nueve. Si te interesa saber cómo lo uso yo, sigue viendo este video. ¡Hola, sean donces! ¿Cómo están? Yo soy Aldonza. Y el día de hoy, este es uno de esos videos que me gusta hacer porque pues ustedes me lo pidieron y pues entonces pues es bien fácil porque pues yo nada más les cuento lo que yo sé y pues está padre. Y en alguno de mis videos yo dije que no uso el aceite de coco para cocinar porque mi esposo que es chef dice que no es bueno. Y a raíz de eso pues ustedes me pidieron que les hiciera una lista de los usos que yo le doy al aceite de coco. Y pues, ¡hela aquí! Antes de empezar con la lista, quiero decirles a los que no vieron ese video del que les estoy hablando que según mi esposo, el aceite de coco no es tan bueno para cocinar como nos lo pintan. De hecho, él dice que nos están queriendo vender el aceite de coco como en su momento fue cambiar del huevo al cereal. Y o sea, como estas campañas publicitarias un poco manejadas por el gobierno o por yo no sé por quién. Pero Miguel dice, Miguel es mi esposo, que el aceite de coco sí puede tener muchos beneficios, pero no todos los que nos dicen y no es tanto mejor que otros aceites. Pero dice que como hay mucho aceite de coco y pues es una buena forma de hacer dinero, pues que ahora nos lo venden. Bueno, en fin. Yo que soy un poco como escéptica y necia en lo que me dice Miguel, porque a veces no le creo, porque según Joel, lo que quiere es que yo engorde. Pero bueno, yo me puse a investigar y sí, en efecto encontré como varios artículos o reportajes, información que decía que el aceite de coco sometido a cierta temperatura, a ciertos grados, no necesariamente es muy alta temperatura, pero a cierto número de grados, no es tan beneficioso para el cuerpo. El caso es que, pues yo hice caso y ya no uso aceite de coco para cocinar, ni para hornear, ni para nada que tenga que ver con calor. Como sí lo puedo llegar a consumir, es más crudo que nada. Dicho lo dicho, ahora sí, la lista. La primera forma en la que yo uso el aceite de coco se llama oil pooling. Y el oil pooling, que por cierto, ya hice un video sobre eso y se los voy a dejar linkeado en la caja de descripción de este video, es toda una técnica que no es nueva, es una práctica ayurvédica de hace miles de años. El oil pooling consiste en hacer un buche de aceite, que puede ser de coco o puede ser de algún otro, pero el aceite de coco resulta bastante beneficioso porque el sabor no es desagradable. ¿Cómo se hace el oil pooling? La idea es que tú te metes una cucharada de aceite de coco, no te lo tragas, haces buches y como si te hubieras lavado los dientes, haces así, con el aceite, lo pasas por toda la boca y aunque suena eterno, haces esto por 20 minutos. Y lo tienes que hacer en cuanto te despiertas, en ayuno, sin haberte lavado los dientes, ni nada. ¿Qué hace esto? Bueno, pues ayuda al aliento, ayuda a desintoxicar el cuerpo, ayuda a blanquear los dientes y ayuda también con la digestión. El siguiente uso que yo le doy al aceite de coco es para el pelo y me ha resultado maravilloso usar aceite de coco en el pelo porque lo hidrata, lo hace brilloso, lo nutre, hace que se rompa menos, las puntas se separan menos. Hay muchas recetas para hacer diferentes combinaciones de algunos ingredientes con aceite de coco que puedes ponerte como mascarilla para el pelo y va a tener como diferentes beneficios. También ya hice un video sobre eso y se los voy a dejar linkeado también en la caja de descripción. Lo que me he dado cuenta cuando lo uso en el pelo es que definitivamente no puedes ponerlo y salir a la vida porque tu pelo parece como de Playmobil, así, tieso, duro, brilloso y plastiquiento. O sea, se ve bastante horrendo cuando lo traes puesto el aceite de coco. Entonces, yo lo que hago es que en la noche me lo pongo, dejo que se haga plasticoso y horroroso, al otro día me voy al gimnasio con el pelo amarrado y entonces el aceite de coco está trabajando en mi pelo durante muchas horas y hasta la mañana siguiente, después de hacer ejercicio, me baño. Bueno, tiene que ser con agua un poco caliente para que el aceite como que se derrita y salga y entonces después de eso ya se ve el brillo, lo suave, en fin. La tercera forma en la que yo uso el aceite de coco y no tiene mucho tiempo que empecé a usarlo de esta manera es como crema corporal y facial. Literal, meto mi bote de aceite de coco a la regadera y en cuanto termino de bañarme me lo unto por todos lados. Me lo pongo en todo el cuerpo y en la cara. Dejo que pase tiempo para que se absorba porque pues sí se ve como brillosito, pero llevo unos años ya sintiendo que mi piel se ha resecado mucho. Entonces, la verdad es que usar aceite de coco ha resultado muy bueno porque se absorbe muy bien y siento que esa resequedad ha bajado. Lo uso también como desmaquillante. En las noches, antes de dormirme, siempre me lavo la cara y me pongo cremas. Pero descubrí que se maltrata muchísimo menos la cara usando el aceite de coco como desmaquillante antes de lavar la cara. Porque si tú nada más usas tu jabón o algún líquido desmaquillante y tallas la cara, tienes que hacer como mucho movimiento sobre tu piel para lograr que el maquillaje se salga. En cambio, si te haces un masajito con aceite de coco primero, como que todo el maquillaje, el de los ojos, la base, todo lo que traigas puesto de maquillaje, como que se emulsiona con el aceite y se afloja, digamoslo así. Y después, cuando te lavas la cara, solamente tienes que hacer como movimientos muy suaves con el jabón y pues evitas muchísimas arrugas, muchísima irritación en la piel. En fin, me ha resultado maravilloso. Un gran descubrimiento para mí ha sido un uso del aceite de coco. Que no ha de tener ni dos meses de que me enteré de esto. Hace poquito yo les grabé un video de todos los tóxicos que hay en productos. Y pues yo que estoy metida a tope con lo de mi tratamiento de infertilidad, estoy tratando de evitar todo lo que puedo, lo que me dicen que podría no funcionar. Todo lo que puedo estoy haciendo. Y resulta que el desodorante es uno de esos productos que no hacen bien, que entran rápidamente al torrente sanguíneo. Pero yo decía, pues ¿cómo podrías ir por la vida sin desodorante? Yo no soy de las que suda mucho, la verdad. Si tú sudas muchísimo, no sé qué tanto te pueda funcionar el aceite de coco porque pues es muy natural, muy ligerito, muy hippie, podríamos decir. Pero encontré, creo que en Pinterest, no me acuerdo bien dónde, una mezcla en la que solo pones un poco de aceite de coco, así, lo derrites en tus palmas. Pones gotitas de aceite de lavanda y te lo untas en las axilas y asunto arreglado. Lo probé un poco temerosa, no sudé, olía a lavanda, es como si mi desodorante oliera a lavanda. Pues me funcionó, me funcionó, estoy muy feliz porque ya les expliqué por qué. Otro uso que le doy al aceite de coco que descubrí yo solita en un error mío y pues ahora lo recomiendo. Un día hace meses, ya según yo ya estaba lista, ya me había acabado de bañar, me puse el aceite de coco, ya me iba a salir de la regadera. Y que me acuerdo que traía en la maleta del gimnasio falda y no me había depilado. Entonces dije, no, pues emergencia. Entonces hice como rewind, me metí a la regadera otra vez. Dije, qué flojera porque ya me había puesto el aceite de coco, entonces volverme a mojar. Y entonces dije, pues como está aceitosito, pues igual ya se resbala. Entonces dije, pues me voy a poner un poquito más. Entonces me puse un poquito más de aceite, me rasuré. ¡Maravilloso! Normalmente cuando me rasuro, aunque sea con jabón o gel de baño o lo que me eche, pues normalmente, o sea, resbala bien el rastrillo, pero me queda rojito. Por lo menos un ratito y después se me quita. Pues con el aceite de coco que me voy dando cuenta que ni rojito me queda. Es un descubrimiento que les recomiendo. Y el último uso que les voy a compartir es otro descubrimiento misterioso extraño de los días godines de Aldonza. Es que todo me pasa en el gimnasio porque pues con lo que llegas, pues así, solucionatelas. ¿No? Porque me ha pasado que se me olvida brasear y pues ¿qué haces? Pues te vas de top de ejercicio a la oficina o aplica, o sea, ¿qué haces? Bueno. Pues hace no mucho tampoco. Saqué mis botitas de la maleta y parecía que yo había jugado fútbol llanero con esas botitas. O sea, yo no me di cuenta que de verdad parecían botitas de le coloco. ¿Por qué las puse así? No sé, pero ya las traía así. Y entonces pensé, aceite de coco. Y entonces agarré un papel, le puse así una plaza de aceite de coco y boleé mis botas con aceite. Bueno, ni el bolero de Coyoacán. O sea, me quedaron brillositas mis botas. Entonces es otro uso. No maltrata la piel. No destiñe la piel del zapato. Sí estaba entendiendo la mano, ¿sí? No me acuerdo exactamente el número ya de los usos del aceite de coco. Era 254 mil y algo. Pero yo ya les di nueve, entonces pues bueno. Otro día les hago otro video. Porque pues es que ya no tenemos que ir. Bueno, queridos doncers, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les sirva, que puedan aplicar todos mis descubrimientos a su vida. Si tienen algunos otros que me puedan recomendar, déjenlos en los comentarios de este video. Por favor, suscríbanse al canal. Compartan el video, métanse a mis redes sociales, síganme en Instagram, en Facebook. O sea, hagan de todo lo que ustedes puedan por la vida fácil de alonza. Yo los quiero mucho. Ya me voy. Adiós. ¡Muah! Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba aldonzabeles. Y en Twitter como arroba la vida de aldonza. ¡Los espero! ¡Besos! ¡Muah!